¡Suscríbete! ¡Sigue! ¡Ya voy! ¡Wait! ¡Quememos esta barricada! ¡Recordando! ¡Vamos! ¡Vamos! Voy contigo. Yo te cubro. ¡Deprisa, tío! ¡Listos! ¡Vamos! ¡Listos! ¡Bum! ¡Deprisa! ¡Corre! ¡Vamos! ¡Aquí! ¡Vía libre! ¡Vamos, tíos! ¡Vamos! 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 ¡Sue! ¡Atención! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Apí! ¡Apí! Uи! ¡Pubertad! ¡Apí! 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 Aquí tienes, toma. Nos servirán. ¡Arregando! ¡En carga! ¡Cargando! ¡Aquí tienes! ¡Toma esto! No serán útiles. ¡Vamos! ¡He encontrado una bomba! ¡Hay una bomba casera! ¡El aeropuerto! ¡La pasarela! ¡Pongo la bomba! ¡A recargar! ¡Ganada! ¡Deprisa, tíos! ¡Deprisa, tíos! ¡Estoy en miedo! ¡El tío, eso fuera! ¡Unos monotops! ¡Una cargando! ¡Recarga! ¡Démonos prisa! ¡Deprisa, tíos! ¡Deprisa, tíos! ¡Deprisa, tíos! ¡Deprisa, tíos! ¡Deprisa, tíos! ¡Ajá! 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 ¡Préjame! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Los letras a ti! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 Un refugio. Tras la pasarela. ¡Uy! 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 ¡Vistrisan a Vich! ¡Démonos prisa! No, enfadéis a la puta, Vich. ¡Enfadéis! ¡A la puta, Vich! ¡A la puta! ¡A la puta! ¡A la puta! ¡Uh! ¡Woo!